Vamos a ver qué está pasando, porque ha hecho un anuncio que además ha pasado un poco inadvertido, porque la prensa occidental, la gran prensa, pues no se ha hecho eco. ¿Ha salido algo en Infobae? No, no he visto nada. Yo estoy buscando, buscando en español, en inglés, en ruso no busqué, porque la verdad que mi nivel de ruso, insisto, son dos palabras que me sé, si no hubiera buscado en ruso, pero en ruso sí hay. En ruso sí hay porque salió en Sputnik, y salió en la otra página que te mandé, y no me acuerdo bien de las páginas como tal, pero varias páginas de ellos sí anunciaron, lo cual es muy interesante, muy interesante. Pero los medios occidentales que deberían estar hablando de eso, estoy hablando de un Washington Post, estoy hablando del New York Times, estoy hablando de un The Guardian, estoy hablando, dime cualquiera, mencioname cualquiera de ellos que deberían estar conversando de esto. ¿Por qué? Porque esto tiene unas implicaciones gravísimas y grandísimas para los Estados Unidos. Se le va a volver a plantar el enemigo número uno de los Estados Unidos a 90.000, ya lo va a colonizar, va a comprar el territorio, está completamente tomado y controlado. Entonces, deberían estar muy alerta, sin embargo, es simplemente, está ignorado por completo por la prensa occidental hasta este momento. Exactamente. ¿Qué es lo que ha sucedido exactamente y por qué la están ignorando la noticia? Bueno, yo tengo mi teoría, como siempre, aquí tenemos nuestras teorías, vamos a conversarlas y analizarlas con ustedes, a ver cuáles son las teorías que tienen ustedes. Pero lo que ha sucedido es un anuncio que se ha hecho en La Habana, Cuba, hace siete días hoy exactamente, y que ha pasado así, sin pena ni gloria, por todas partes. Y nosotras queremos hacer hincapié. Primero, porque lo habíamos predicho aquí, que era el camino, y habíamos concordado ambas en que era el camino que ellos iban a coger, huyéndole a la DEA de Estados Unidos, huyéndole a las implicaciones jurídicas, ¿no?, legales, digamos, que puede tener una apertura real, completa, con los Estados Unidos, pues, incluso parcial, puede tener implicaciones graves para parte de la cúpula castrista. Entonces, ellos, evidentemente, han estado huyendo de esa solución que podría mandarlos a la cárcel. ¿Qué han hecho? Pues, se han mirado para Rusia y se ha anunciado por un grupo de rusos que han estado en La Habana, y es curioso, porque se anuncia al mismo tiempo que está la delegación americana en Cuba. O sea, no sé si ocurre al mismo tiempo, porque como ellos no son transparentes, no lo sabemos. Bueno, el anuncio es el 20 de enero, exactamente el 20 de enero. Y ese mismo día. Es el anuncio por parte de los rusos, y entonces podríamos calcular exactamente cuándo están ellos más o menos en La Habana, los americanos. No, es que hay un video del canal Caribe, del mismo día, o de... Creo que lo puse ahí, déjame darme un segundito para yo mirarlo, porque hay un video. Vamos a ver primero cuál es el anuncio que sale en La Habana, ¿no? Correcto. Vemos, déjame ver nuestra escaleta, un momento para no perderme. Ok, aquí lo tengo, vamos para allá. Esto es el canal Caribe, que salió en la televisión cubana. Vamos a ver qué es lo que dicen ellos, y después vamos a ver qué dicen los rusos. Porque los rusos han estado, son los que hacen el anuncio. Esto se suponía que era una reunión bilateral. Como en cualquier otra. Como están haciendo con Estados Unidos. Que de hecho, hay otra información, déjame ver si la busco. El video que hace seis días también, estaban en reuniones con Estados Unidos en Cuba. Entonces coincidió con los rusos americanos. Y la delegación rusa, en Cuba, con Canel. Y el hombre se decide por los rusos. Vamos a ver cómo lo anuncia La Habana esto. Porque estamos sin duda, señores, ante el anuncio oficial del cambio, fraude en Cuba. El cambio hacia un putinismo. Y miren cómo se hace ese anuncio. Lo hace un ruso. Y qué ruso, además. Aquí lo tengo. Vamos a compartir, por favor. Perdón, no tiene audio. Así expresó. Es un placer recibirlos en el Palacio de la Revolución. Así expresó el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, a la delegación rusa de empresarios que visita Cuba, enviada en coordinación con las autoridades de la Federación de Rusia, para dar seguimiento a los intercambios obtenidos en los últimos meses. Vemos esta visita con una gran significación. Porque demuestra que hay toda una voluntad de parte del gobierno de ambos países de llevar a un momento superior el importante diálogo político y, sobre todo, las relaciones en el ámbito económico y comercial. Dando continuidad a los encuentros muy satisfactorios que tuvimos con el presidente Putin durante nuestra visita reciente a la Federación de Rusia. Con eso fue con lo que él salió. Me quedo pensando. Con esto fue con lo que él salió de Rusia. Él sale con la garantía de que va a continuar en el poder, pero a cambio del control ruso de Cuba. A cambio del control ruso de Cuba. Ah, ya estás aquí. A cambio del control ruso de Cuba. Es que me quedo flipando. Mira la cara de él. Él tiene una cara compungida. A él le han quitado ahí hasta el poder sobre la machi. Hasta la machi es por la cama de Putin, yo creo, porque esa expresión que él tiene no es de alguien triunfador. Vamos a ir mirando. Le han metido el pie, como quien dice. También realizó el compañero Lazo, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular. El desarrollo de la última sesión de la Convención Intergubernamental, sesionó en los días anteriores a mi visita, presidida por los dos viceprimeros ministros de los gobiernos de ambos países. Y todo un movimiento de intercambio que se ha generado posterior a esa visita en ambas direcciones que denotan que hay un seguimiento particular por parte del presidente Putin y por nosotros acá de todo lo acordado. Díaz-Canel trasladó a través de los empresarios rusos un mensaje de reconocimiento por el apoyo de Rusia en diferentes áreas. Dice Díaz-Canel, envió un mensaje a través de los rusos. Es decir, no lo dijo él, lo dijeron los rusos. Ya ni habla. Una vez más trasladar a través de usted un afectuoso saludo para el presidente Putin, para nuestros amigos en Rusia, ratificarlo del agradecimiento por el apoyo que da la Federación de Rusia a Cuba en la lucha contra el bloqueo y sobre todo por lo satisfecho que estamos por la rapidez en que se están produciendo estos intercambios para concretar los acuerdos de la visita. A todos les ratifico la bienvenida a Cuba. En este intercambio en La Habana, Tito Boris Yurievich, presidente del Consejo de Negocios Cuba-Rusia y en viaje al frente de la Delegación de Empresarios, ratificó el excelente estado de las relaciones entre ambos países. Hasta el momento se han definido diferentes acciones en el ámbito empresarial, asesoría en temas económicos y de manera particular la promoción de inversión privada de compañías rusas en Cuba. Aunque nuestras relaciones siempre han sido eficientes, efectivas y muy cercanas, me parece que hemos llegado a una nueva etapa de esa relación. Usted dijo algo muy justo y es que después de su visita a la Federación de Rusia, hoy ha comenzado un fuerte trabajo de intercambio a nivel de la Comisión Intergubernamental Rusia-Cuba, a nivel de los diferentes ministerios, organismos, también de todo el empresariado de nuestro país, todo ello por indicación del presidente Putin y el objetivo principal es desarrollar desde todo punto de vista las relaciones bilaterales. Por la parte cubana, asistieron al encuentro de los empresarios rusos con el jefe de Estado cubano, Ricardo Cabrisas Ruiz, viceprimer ministro, Rodrigo Malmierca Díaz, ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, además de funcionarios de los Ministerios de Comercio Exterior, Economía y Planificación y Relaciones Exteriores, así como de la Cámara de Comercio de Cuba. Talía González, Sistema Informativo de la Televisión. Recordar que esa visita que él habla es la visita de la estatua, ¿Es la visita? Cuando debieron la estatua de Fidel Castro. Que recuerdo que estábamos conversando, porque estaba revisando los programas que hicimos, con esas temáticas, y entre las cosas que decíamos, bueno, ¿por qué pusieron esa estatua de Fidel Castro? Y creo que decíamos como que era un poco de ritualismo, que tenían que hacer para comenzar ese proceso hacia el putinismo. Encantado. Y está, y está, querida. Increíble, pero cierto. Y además aquí está la gente comentando con cosas muy acertadas también. Dice Annelis, dice, todos los caminos comunistas siempre van a Rusia. Está muy bueno. Son una mafia, definitivamente. Dice Alan 29, dice, ¿Qué manera de aguantar el poder aliándose con el país equivocado? De eso se trata esto. Esta es la movida que ellos han hecho para no perder el poder. Esta es la movida de Canel para no perder el poder. Dice Ana, esto es muy grave. A mi pregunta, ¿Es qué acciones se van a tomar para evitar toda esta corrupción? Por Dios, estamos perdiendo Cuba. Es su movida. Esto es un ajedrez. Y nosotros, bueno, los hemos estado llevando a este punto de que no les queda más remedio que hacer el cambio. Créeme que esto no es lo que ellos hubieran deseado. No de esta manera. Sí, ellos hubieran querido seguir como estaban. Que el pueblo estuviera tranquilo, que el pueblo estuviera dócil, que el pueblo estuviera apoyando a una apertura normalita con Estados Unidos y ya. Tipo Obama poquito a poquito y aquí no ha pasado nada. Pero como el pueblo no está así, ni el exilio tampoco, pues han tenido que hacer una movida más arriesgada, que yo pienso que es súper arriesgada esta movida. No, porque además exactamente, imagínate, a ver, lidiar, Canel lidiar con los americanos es muy fácil para él. Porque como hemos visto, ellos le meten el pie en buen cubano a los americanos, los manejan, son sus monigotes. Eso es una realidad. Ahora con los rusos no es así, porque ahí manda Putin, y ahí manda toda esta mafia de oligarcas, que ahora vamos a ver quién es este señor que fue, cuáles son los detalles, los negocios que maneja, quién es como tal, que es la verdad, es creepy, la verdad. Entonces lidiar con ellos es dejarse manejarlo. O sea, con los rusos él tiene que agachar la cabeza, él tiene que aguantar lo que Putin le diga, y eso va a ser así. Y por esa razón, por supuesto que le era más conveniente con los americanos. Aparte, los rusos han sido duros con él, y les dan, pero no les dan del todo. Son a su manera, ¿no? Yo creo que la idea de los rusos es eso, tener esa colonia cubana que siempre han querido, ¿no? Es interesante, porque es como una especie de ley del talionliu, porque eso mismo hizo Cuba con Venezuela, ¿no? Que de hecho, Canel creo que estaba hoy, o ayer estuvo con Maduro. Fue un momentico hasta Caracas a reunirse con él, y eso es para explicar lo que va a suceder, me imagino, ¿no? Explicarle que también tiene que entrar por el aro. Todos tienen que entrar por el aro. A ver, lo que estamos viendo es una gran movida. Recordemos que aquí hay una guerra entre Putin y Biden, ¿ok? Entre Putin y Estados Unidos. Lo curioso de esta guerra, Ana, es que si te pones a pensar, están los socialistas fajados entre ellos, porque al final Biden tiene la misma ideología, o sea, no está muy lejos de la ideología socialista de esta gente, y por eso quería Cuba. Y ahora se puede entender por qué Biden estaba haciendo la apertura y estaba sentándose y mandando delegaciones de tan alto nivel, porque estaba viendo esto. O sea, esto, los espías lo saben. Y a nivel de Estado se comenta, yo estoy segura, que si ahora le están conversando con los rusos, Canel fue a Rusia, un día después de la reunión con Estados Unidos. Un día después. Eso es así. Un día después. Entonces, aquí tenemos que verlo también, porque a veces uno mira la cosa desde dentro de la olla de los frijoles, ¿no? Y pensamos que Cuba es el ombligo del mundo y no nos damos cuenta de la big picture, como digo yo. Y aquí la big picture es que hay una guerra, literal, entre Estados Unidos y Rusia. Hay una guerra que se puede tener mucho en contra de Putin, pero es una guerra provocada por Biden, es una guerra provocada por la OTAN, que decidió como que acelerar ese proceso de acercar sus fronteras a Rusia, cuando Rusia había solicitado por años que eso no se hiciera y que estaba en un acuerdo cuando la caía del campo socialista, etcétera. Y eso es un acuerdo que se violó al margen de que si Putin es legítimo o no es legítimo, dictador o no es dictador. El caso es que el momento en que esa guerra se inicia está marcado por el empuje de la OTAN y el empuje de Estados Unidos. Y ahora, pues acaba Putin de hacer una gran movida y además de por sus timbales anunciarlo en La Habana y sentarse ahí y Canel no ha dicho por las claras nada, pero ellos sí. Y lo que han hecho ha sido la toma no solo de La Habana, porque al final de La Habana sale la influencia para Venezuela, para Nicaragua, para Brasil, para Ecuador, para Bolivia, para Perú, para Argentina, Chile. O sea, la CELAC en pleno que además también se acaban de reunir, que de ahí el único que le, en la calle creo que fue el único que le, que puso ahí los puntos sobre las IES, pero los demás están completamente como un bloque homogéneo. O sea, se van con, ellos se estructuran, los comunistas son, son así, tú sabes, los socialistas o qué sé, yo no sé ni cómo llamarlo ya, los marxistas, los marxistas, los ladrones, todos, son así, se organizan, se organizan, son buenos en eso, son buenos en dos bloques y eso significa que está todo este bloque que acaba de repactar, acaba de renovar el pacto en la CELAC, entre ellos, imagínate, fresquecito, fresquecito, y de momento se para Moscú desde, en el centro de mando que es La Habana, siempre lo ha sido, y dice, bueno, planto bandera y se va a convertir en eso, en un lugar donde va a irradiar toda su política hacia el continente, hacia la región, entonces, la pregunta es, ¿qué pasa con la administración de los Estados Unidos que no lo está viendo? Y el síntoma de esto, señores, es que, insisto, busquen a ver si la prensa occidental, las grandes prensas occidentales están hablando de eso, no, nada. Increíble. Yo creo que, de verdad, que lo peor que le pudo pasar a este país, y lo digo así con toda honestidad, mira que Obama fue malo, bueno, Obama también es parte de esta locura, por supuesto, ¿no? Pero yo creo que este binomio Biden-Kamala ha sido, de verdad, una plaga para este trío. Biden-Kamala-Obama. Por qué joder. Dime, amor. El trío, Biden-Kamala-Obama, porque no se sale, no se sale de la ecuación, ¿no? Pero digamos que en este nuevo periodo de avance de los doamismos, vamos a llamarlo así, es un periodo crítico, es un periodo extremadamente avanzado del antiamericanismo, señora, hay que ver todo lo que están haciendo ahora con los taxes, no sé si han visto todo lo que van a pasar con los taxes, que el reembolso va a ser menor, te van a cobrar todo lo que pasó por Cachat y Cele, tienes que declarar declararlo, eso es una cosa nunca antes vista, en fin, el mar, entonces eso es un tabla porque me acordé del bolsillo, pero eso es lo de menos, el tema geopolítico, el tema de poder en nuestro país. Y estamos ante un hito histórico, yo creo, porque es una derrota brutal para Estados Unidos desde el punto de vista de que Reagan la ganó en un momento dado y la acaba de perder Biden, o sea, olímpicamente, déjame compartir lo que han publicado los rusos en Sputnik, que lo acabamos de ver, a ver cómo lo dicen, ¿no? Mira, como lo dicen ellos en Sputnik, a las 11 y 20 de la noche, dice, Moscú y La Habana crearán un centro especial para impulsar reformas de la economía cubana. Esto es breaking news, caballero, esto es última hora, vamos a compartir, por favor, vamos a darle la importancia que tiene esto porque los cubanos tienen que saber que se acaba de vender el país y que los cambios que Cuba ha estado reclamando, que el cubano de a pie ha estado reclamando, este hombre es tan mediocre y tan hijo de su madre, todos los que están ahora mismo desde El Cangrejo hasta Ramiro Valdés, hasta La Piña Pelada, toda esta gente que están en la cúpula castrista, son tan hijos de putines, nunca mejor dicho, nunca mejor dicho, que han decidido que el cambio que el pueblo cubano ha estado reclamando no es el que se va a hacer por el pueblo cubano, o sea, no te van a permitir hacer el cambio que tú has estado reclamando, no, van a hacerlo los rusos, ni siquiera van a ser ellos porque no hay timbales para enfrentar a la justicia internacional, para enfrentar la propia gente cubana que está hasta aquí, los cubanos de a pie, que ha sido abusado, que ha sido acosado, no hay timbales para hacerlo. Los rusos les regalan el país a Putin y Putin llega como el zar de Cuba a cambiar. Cuba, la mejor mejor no, mira, va a ser Putin en colores. Sí, es como lo más, es que son muy miserables y muy cobardes, son pusilánimes, para mí la palabra de ese adjetivo me parece como el más indicado, es como que, dice aquí Napoleón, dice que vuelve la carne rusa, chico, yo creo que ni la carne rusa va a volver, yo creo que en esta vuelta los cubanos que ni se me ilusionen que va a llegar carne rusa, eso es explotación pura, porque yo estaba mirando que parte de los grupos, ahora vamos a seguir leyendo, que parte de los grupos, que todos estos oligarcas manejan, señores tienen paramilitares, por ejemplo, en África, que explotan minas, o sea, ellos llegan ahí a explotar, eso es el carbón que queda, lo que quede, ellos de ahí como una hidra mala a chupar al país, no se crea que viene ninguna carne rusa, yo creo. Increíble, increíble, vamos a ver cómo sale la cosa, pero yo pienso que va más por los tiros de que los Sandro Castro, los cangrejos, toda la cúpula de ellos pueden hacer sus negocios libremente, para ellos va a haber vía libre, van a ser millonarios legales en Cuba y van a tener sus hoteles, sus negocios, etcétera, y el cubano de a pie va a poder vender fosforera, a lo mejor te van a permitir, tal vez, no esté seguro, vender la carretilla otra vez de comida, cebolla, eso en la esquina para ser pintoresco y para que tú puedas comer más o menos, pero ni siquiera te van a permitir tener un hotel, o sea, yo no creo que ellos vayan a abrir, ni siquiera para la gente tranquila, porque fíjate que ellos han tenido cubanos tranquilos, por eso es que yo pienso que esta movida la hemos obligado la sociedad civil cubana, porque ellos hasta ayer han metido presos al productor de la carne de puerco, al productor de queso, al productor de chorizo, al vender croquetas, a los que cambiaban dinero, o sea, a toda la gente próspera que tenía negocios, si tú tenías esto en mente, tú lo que haces es los legalistas y les cobras sus impuestos, pero no era eso lo que tenían en mente, entonces ellos recogieron a todo el mundo porque ellos pretendían seguir teniendo ellos solamente la hegemonía del poder. Ahora, mucha gente dice, hay que dar el embargo porque tú no puedes protestar si no estás empoderado, bueno, ahora van a estar empoderados solamente los comunistas, y si usted saca un pie en redes sociales, ya no es ni de la casa, ¿verdad? O sea, no es que usted pero a ver, a ver, y ojo, a ver, a ver, la seguridad rusa, el putinismo es muy cruel, el putinismo sigue envenena y mata a sus opositores, sin piedad, sin piedad, y los pone en televisión y los hace llorar, cuidadito, cuidadito, el putinismo no es jamón, el putinismo es, vaya, no creo que, por supuesto, las réplicas no son así, pero vamos a ver que si la KGB siempre, o el estilo de la KGB siempre se ha mantenido en la DCE cubana, ahora significa que la KGB, o sea, la inteligencia rusa va a meterse ahí ahora a colaborar directo porque tiene intereses muy concretos que tiene que defender, no sé, lo ves, Lius, no sé si lo ves. Totalmente, es clarísimo, es clarísimo, yo creo, porque recuerda que siempre son unas remezclas de cosas, yo no creo que vayan a dar esas libertades, aunque claro, tienen que dar la evidencia, mostrar evidencia de que esas reformas pues están sucediendo, van a suceder y que, y que bueno, probar su efectividad y que ese es el camino correcto, pero va a ser muy de migajas, me da la impresión y yo creo que más duro, más duro, yo no creo que lleguemos a la, ¿cómo decirlo? a la economía relativa que Rusia tiene. Es que no hay tiempo, lo más importante aquí es que ellos no tienen tiempo, esto también es un giro a la represión brutal, o sea, ya a la militarización absoluta, tenemos que ver que la gente, ellos tienen que dar comida, ¿qué van a hacer los rusos? que están en guerra además, o sea, van a mandar contenedores de comida de carne rusa, lo vamos a ver si les da tiempo, si les da tiempo a llenar el estómago a la gente antes de que salgan a la calle, porque por eso es que al final Biden ha servido de, no quiero decir la palabra porque suena muy duro, pero ha servido de prostituta, de canel, al final, vaya, para decirlo finamente, porque le ha sacado a todo el mundo por el parol, claro, venga, ya no tienes ni que cruzar la frontera, ya sales directo a La Habana, Miami, y La Habana, Texas, y además resuelve otro problema que meto en candela a los estados que son republicanos, que son mayoritariamente latinos, porque es increíble eso, ¿no? Los estados fronterizos y los estados que reciben más latinos. Mira, me gustan dos cosas, una, Harry Fonseca ha dicho que si no es para el cubano de a pie, pues que no sea para nadie, candela con todo, y tú sabes que yo estaba viendo, ahora vamos al artículo otra vez, pero estaba viendo en Instagram a Cereby Free que había puesto esta imagen maravillosa que dice Bayamo Cuba 1869, dame un segundito para que se vea eso bien, porque me impresioné cuando vi esto, me impresioné porque dije esto es lo que debería hacer el cubano, si ya no puedo, yo siempre he sido partidaria de cuidar lo que queda, ¿no? Porque si no vamos a estar sin país, pero si llega el punto en el que ya no tienes país porque lo han vendido, en que ya tú no te puedes mover porque te meten preso, es que ya tú no puedes hacer nada absolutamente, pues que se lleven el, ¿cómo decía el poema? Recogerán el polvo que no se queda negado en sangre, o sea, fuego, fuego, hasta que no queden sino cenizas y no tengan nada, nada a lo que virarse. que no se queda. ¡Gracias!